A continuación, secretos de cocina, sonría, está con el 2. Canal 2 le presenta una de las historias más emblemáticas de 1976, Candy Candy. Candy, aquí estoy. ¿Dónde? No te veo. ¡Oh! ¡Un pichón se había caído de su nido! ¡Lo estoy ayudando a volver! La tierna serie que trata sobre el amor, la valentía y la superación personal. Nos vamos a quedar aquí hasta que seamos polinesitas, ¿verdad, Dani? Sí, Candy. Candy Candy, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Canal 2. ¡Candy, Candy! Canal 2, los sábados le presenta una franja con las mejores series. A las 9 de la mañana, Will Smith regresa con una de las historias que marcó la generación de los 90, el príncipe del rap en Bel Air. A las 9.30, Frank Lambert y Carol Foster pondrán a prueba su tolerancia para educar a 6 hijos en Paso a Paso. A las 10 de la mañana, dos sobrinos cambiarán la vida de dos perfectos desconocidos en Melisa y Joy. Y a las 10.30, usted podrá disfrutar de la serie que se volvió muy popular, acaparó numerosos premios y se volvió un éxito en todo el mundo. Ahora en su nueva versión, 3x3, El Regreso. Las mejores series están en Canal 2. Voy a escribirle a Bestia. Bestia, vas a trabajar conmigo de nuevo en la temporada 2 de Ven a Cantar. Se va a poner contento con esta noticia. Bestia, no leíste mi mensaje. ¡Ya tienes trabajo! La bella y la bestia se reencuentran en Ven a Cantar. Gran inicio, domingo 5 de marzo, 7 de la noche por Canal 4. Todas las tardes, la mejor música y las dinámicas más divertidas. No te puedes perder la información de tus artistas favoritos y los mejores invitados. ¡Bien arrancados! De lunes a viernes, 4 y media de la tarde por Canal 2. ¡Esto es Play! Sonría está con el 2. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación A para todas las familias. ¡Muy!